El portero de la selección nacional Patrick Pemberton será titular contra Australia mientras Leonel Moreira confía en convencer a Pinto para llegar a la Copa del Mundo. Lógico que la más lógica es que pueda ser Pemberton porque ha venido jugando y ha actuado normalmente cuando hemos tenido necesidad y en la Copa y en la eliminatoria. Pemberton será de la partida en el duelo del próximo martes ante Australia. El estratega aún no define quién acompañará a Lala Juelense y a Navas en la Copa del Mundo siendo Moreira el principal candidato por sus constantes llamados. Uno siempre tiene que dar el máximo en cada partido en el club y en cada convocatoria. Pienso que hay que aprovechar esos momentos que le da la vida y el fútbol. Leonel afirma que su posición es de las más difíciles en la tricolor. El puesto más complicado porque es el que lleva la mayor responsabilidad y saber que hay dos compañeros que están pasando en buen momento y eso lo pone a uno a trabajar el doble. El guardameta herediano tuvo sus mejores momentos con la selección nacional en la Copa América del 2011 en Argentina. ¡Gracias! Gracias.